Carlos Torres Piña, presidente del Partido de la Revolución Democrática PRD en Michoacán, condenó la violencia ejercida en contra de los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en Oaxaca. Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la prudencia. El gobierno federal debe dialogar con el magisterio, escuchar sus inconformidades y priorizar los acuerdos antes de hacer uso de la fuerza pública, como ocurrió este domingo en Oaxaca. Señaló el líder estatal. Y sale a la luz pública los acontecimientos que se vivieron en Oaxaca, esta acción de represión que nosotros condenamos enérgicamente, este tipo de acciones por parte de la federación, por parte de Enrique Peña Nieto, no puede ser insensible ante estas posturas, planteamientos que de manera natural cualquier trabajador puede estar peleando la defensa de sus derechos laborales. Yo creo que la federación tiene que ser flexible ante las inquietudes y planteamientos por parte de las movilizaciones y acciones que los sindicatos vienen realizando en diferentes entidades del país. En ese sentido, enfatizó que el Sol Azteca respalda a quienes a través de la manifestación pacífica hacen valer sus derechos. No obstante, dijo, nunca estaremos de acuerdo con cualquier acción violenta en contra de la sociedad. Invitamos a que se siga con el diálogo, con estas mesas de diálogo, de aportación, tanto de un lado y de otro, y no que haya una cerrazón por parte de la federación y de Enrique Peña Nieto a no entender las inquietudes de las secciones diferentes que hay en las entidades de maestros y profesores que actúan en defensa de sus derechos laborales. El PRD en Michoacán agregó, reprueba el uso excesivo de la fuerza pública en contra de la sociedad civil y el magisterio, así como la violación al derecho de la libre manifestación y el uso de la justicia con fines políticos. Aquí en Michoacán hacemos un llamado, esperemos que los temas que se atienden en otras entidades no afecten también a nuestra entidad, aunque debemos de ser cuidadosos y ser flexibles en las inquietudes que surjan por materia que se viene trabajando, sobre todo por parte de los maestros y estas organizaciones sindicales. Insistió en que el diálogo es necesario para encontrar los puntos de coincidencia que lleven a la resolución de este conflicto, por lo que es necesario que ambas partes muestren voluntad política y que el gobierno federal cese la persecución en contra de los trabajadores de la educación.